¿Qué es SOTE? Me dice Chelito. Bueno, le decía, en primaria, que es la escuela, las notas acá se ponen así. La nota más baja es algo así, tipo... Bueno, bueno, muy bueno, muy bueno, bueno, SOTE, SOTE muy bueno, todo así. En liceo, que sería secundaria, las notas van del 1 al 12. El 6 sería aprobado, el 5 ya es una materia que está baja, en rojo. ¿Qué pasa que no puedo acá pasar? Esperen que no, estoy hablando y no sé si creo que mi dragón de la espalda me está afectando, estoy tocando los puntos verdes esos y pierdo. Sí, era eso, porque miren, ahí pasa lo más bien. Bueno, entonces, del 1 al 12. En secundaria, esas son las notas. Yo dibujo la tenía siempre con el mínimo, 6, por ejemplo. Sabril, gracias por seguirme. Pero hay materias, bueno, que me iba mejor y otras peor. Axel, dice, Laura, me uno cuando juegues otro. Da, dale. 33 espectadores. No puedo creer que hay más gente mirándome jugar un OBI que viéndome ganar Fortnite. El año pasado mi nota más baja fue 6, me está diciendo Adri acá. Ya tienes el huevo de youtuber galaxia. No, no lo tengo. Noriel, gracias por seguirme. Me parece que hay que jugar Roblox más seguido acá. ¿Qué les parece? No puedo creer. Tantas personas mirando. Y siguiendo. Lo quieres, no sé cuál es, ni miré. Porque el año pasado sí, el año pasado jugué a Leján. Traté de conseguir todo lo que pudiera. Los más lindos, los que más me gustaban. No era mi idea conseguirlos todos. Pero conseguí, no sé, como 16, 20, algo así. Pero ya les digo, nunca fue mi idea conseguirlos todos. Y este año me dijeron que son como 49, algo así. Y este año, como no estoy tan inspirada con Roblox. Solo entré a conseguir los que más, más, más me gustaban. O los que eran fáciles. Por ejemplo, este. Miren este. Es hermoso. Adoro los dragones. Y este lo tenía que conseguir. Entonces entré y me lo conseguí. Y después conseguí tres más. Que no me acuerdo ya ni cuáles eran. Y después el otro día descubrí que estaba el de Cthulhu. Y también. Ese lo precisaba en mi vida. Y también entré a buscarlo. O sea, tengo cinco huevos nomás de Lejhant. Capaz que intento conseguir algún otro. El otro día dejé en Discord una listita de los que quería conseguir. Eran pocos. Eran tipo cinco. Por ejemplo, el de Royal High. ¿Qué otro? No me acuerdo. Ese es el que más quiero ahora, me parece. A ver qué me decían. Yo jugué esa parte y pasé tres horas intentando. Yo tengo el de YouTuber y el de moderadores. Y los dos los conseguí. Jorge, me dice, la oya te ayudé con el de Cthulhu. Sí, vos me ayudaste. Yo tengo 51. Me dicen por ahí. Sí, hay algunos acá. Jorge, por ejemplo. Que es Inforepol ahí en el chat. Ya los consiguieron todos. Se jugaron todo. Todo, todo. En sí, lo que me aburre un poco de Lejhant es tener que entrar a juegos que nunca juego. Charles, gracias por seguirme. Por ejemplo, este dragón lo conseguimos en un juego que era de unos dragones. Nunca había jugado ese juego en mi vida. Entonces, como que entrar a un juego que nunca jugaste y tratar de descifrar cómo se consigue el huevo en un juego totalmente nuevo. Eso me aburre un poco. Por ejemplo, el primero que entramos fue el de Adopt Me. Y está, estuvo bueno porque es un juego que siempre juego. Entré y no era difícil. Alejandra, gracias por seguirme. Entonces, es eso. Eso es lo que más así como que me cuesta de jugar, de conseguir los huevos de Lejhant. Que es entrar a juegos que nunca juego. Además que los juegos están en gringo, dice Rodrik. Arranco a enojarme y exploto. ¿Qué dicen? ¿De dónde soy? Soy de Uruguay, Alejandra. Saludos. Chelito, ¿qué dice? Yo solo tengo dos. Fernando. Ese es el punto de Lejhant. Pero son juegos aburridos los que escogen. Ah, como que en realidad quieren hacer eso. Quieren que entremos a conocer más juegos. Lo hacen por gusto, dicen. A ver, Fernando, que te leo tus mensajes de arriba que me decías. Ahí. En México las notas son... Ah, de las notas estábamos hablando, es verdad. Son del 1 al 10. Si sacás 5 o menos, repruebas. Tienes que hacer examen extra para pasar la materia. Si sacas 6 o más, apruebas. Ahí va. Acá es así, pero en vez del 1 al 10, es del 1 al 12. Yo soy de Colombia, me dicen. Ah, por los hobbies. Bueno, ahí los leí. A ver. Pará. Ah, no, no tengo que ir por el medio. Tengo que ir por el borde. Ahí me di cuenta, Adri. Ah, y ven ese huevo que tiene Adri. También me gusta. Me gustaría conseguirlo. Pero no me maravillaron como el año pasado. No sé. O era porque el año pasado fue novedad para mí. Capaz que fue eso, ¿no? ¿Vos también te querés vengar de Carmela? O sea, mariposa. Acá la mayoría no son de Uruguay. O sea, no saben de qué estás hablando. Pero sí. Te apoyo. El año pasado eran varios de Paro. Es cierto, ¿se acuerdan? Lo que les decía es que para mí el año pasado fue la primera, al menos en mí. A mí me pasó que fue la primera vez que jugué Lejant el año pasado. O sea, no sé si antes también se hacía. Antes del año pasado se hacía, Lejant, ¿existía? Porque la primera vez que yo lo jugué fue el año pasado. Entonces era toda una novedad y quería conseguir todo. Pero ahora que ya el año pasado lo jugué, como que no me llama tanto la atención jugarlo y conseguir todo. Sí, los que son más lindos para tenerlos ahí. De recuerdo en... Acá en mi... ¿Cómo es? En mi inventario. La que trajo el virus, ¿no? Dice Fernando. Exacto, Fernando. Si seremos pocos en Uruguay. ¿Se acuerdan que ya hablábamos? Ayer hablábamos de eso. Que Uruguay es re chiquito. Es un país súper chico. Que somos muy pocos. Bueno, entonces si seremos pocos en Uruguay. Que sabemos el nombre y el apellido de la persona que trajo el virus a Uruguay. Eso es increíble. Josito, gracias por seguirme. Irme. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando ahí? Esperen que tengo que... Ya estoy viendo ahí el chat. Ay, ¿por qué no me carga? Ay, ustedes son rápidos. Ahí, ahí están. Gracias, Loki. Dice Humberto. No sé qué le pasa a la gente. Gracias, Alejandro. Por seguirme. Spam, sí. Bueno, sigo. ¿Qué me decían? Mínimo desde el 2017. Yo juego de octubre de 2006. Ah, ya existía antes. Entonces, otros años. Lau, me les saca. A ver qué me decía, Adri. En lengua el año pasado casi sacó 5, pero por el redondeo saqué 6. Claro, los números te dieron como para que tiraras un puntito para arriba y te lo redondearon a 6. Bueno, ¿qué les decía? No sé. Les decía que me parece que voy a tener que jugar más seguido Roblox acá. Porque veo que... Hay muchas personas mirando. Y eso que no estoy jugando el evento ni nada raro. Ahí, ahí va. ¿Qué comandos tenés, Lau? ¿A qué les llaman comandos? ¿A los joysticks? Ángel, hago directo todos los días. A partir de las 8 de la noche, hora Uruguay. Argentina. La misma hora. Gracias, Nicole, por seguirme. Un saludo. Ay, no. Estoy perdiendo. Ay, no. Otra vez por apurarme. Hace cuánto no jugaba un obi. Hace un montón. Bueno, me enganché. ¿Vieron lo que me pasa siempre, no? Ay, no. Salte antes. Siempre me hacen lo mismo. Me dicen, Laura, juega tal cosa. Entro a jugar así como que sin muchas ganas. Y después me engancho. Y ahora lo quiero llegar hasta el nivel 2000. No, no voy a llegar a tanto. No se preocupen. Si no, hoy me la pasaría jugando... Este obis. Y tengo que llegar hasta el nivel 2000. Pero siempre me pasa lo mismo. El otro día también. Con Survive the Killer. Me dijeron que lo juegue. Y yo como que no sabía si jugarlo o no. Y de repente nos pasamos como dos horas jugando Survive the Killer. Empezamos con una más, una más. Y miren, así está el mundo. De repente jugué como dos horas. Lo que pasa es que estuvo bueno porque la otra vez entraron todos. En todo el servidor eran suscriptores. Entonces, está, era más divertido porque ya los conozco. Sé quiénes son. ¡Ay, me caigo, me caigo! Está, ahí. Bien. Cuando saqué la cuenta de que me había sacado realmente en esa prueba casi me da un paro. Dice Adri. ¿Qué nivel voy? Miren, voy en el nivel 76. Y son más de 2.000. Acá en Uruguay son, sí, 9.5 son por acá. Si sacás 8.7 los unen 9. Pero si sacás 5.9 no lo redondean y repruebas. ¡Ay, qué mal! Pero 5.9 es 6. Ya está. ¡Qué malo! Como ayer con el postcrédito. ¿Qué dicen? No me va a superar, dice Nati. No, Nati. Estás en el 80.000. Yo empecé a jugar la otra vez. Noriel. Me llamo Laura en la nube en Roblox. Me pueden seguir y ahí ven en qué servidor estoy. Y si hay lugar se pueden unir. Estamos todos como en distintos niveles. El único que está junto conmigo es Dria, allá adelante. La otra vez lo jugué un poquito. Apenas unos niveles. Porque no se podían unir. No había casi nadie para unirse. No, o sea, estaba lleno y no se podían unir. Entonces nadie pudo empezar conmigo. Pero ahora sí. Lau, ¿por qué el tal Strombol hizo spam? No sé, no tengo idea. Es gente que se aburre. Entra a directos de las personas para molestar. Siempre pasa eso. Es normal, me parece. Por acá se ve más seguido que en YouTube, ¿vieron? Gente que entra así a los chats, molesta, insulta, dice cosas malas. ¡Ay, ay! Estas son muy chiquitas. En YouTube no pasaba tanto. ¡Ah, no me caigo! Me quedo como trancada en el medio de los dos. ¡Ay, cómo sabía que era por acá, Adri! Fue de una a este caminito. ¡Re normal, dice Marta! No sé qué le pasa a la gente. No, no entiendo el motivo de la maldad. De nadie. O sea, a mí también me pasa. O sea, sí. Yo veo un canal, no me gusta lo que hacen. O ni miró, porque ni miró lo que estaba haciendo. Y de repente, hacen spam, dicen cualquier cosa. No sé, no sé, no sé por qué, qué ganan con eso, molestar. ¿Estás bien? ¿Estás bien, dicen yo? Yo sí estoy bien. ¿Ustedes? Se me está yendo la energía de hablar yo sola. Preciso el team, el TNT para que hablen conmigo y no esté hablando sola. Lo peor es que está verificado. ¡Ah, vi que tenía una cosita así! Y, claro, no sé por qué lo tendría, pero sí. ¡Ay, miren qué lindos estos colores! Chelito, tenemos Discord, sí, del canal. F. Cardeza, gracias por seguirme. Un saludo. Tenemos Discord del canal, lo pueden encontrar acá abajo. No sé, depende de dónde estén. Si están en computadora, abajo del video están los paneles, que se llaman así. Y ahí está toda la información del canal. Y si están en teléfono, celular, tablet, capaz que también. Pueden ver ahí en un... Hacen clic donde dice información y ahí ven todos los paneles con la información de las redes, Discord, todo eso. Mariposa, dice acá en la cuarentena no aguanto más, quiero salir. O sea, en realidad, en Uruguay no estamos en cuarentena. El presidente no declaró cuarentena. Solo dijeron que tratemos de no salir, que colaboremos en salir lo menos posible. Yo estoy haciendo eso. Yo estoy justamente de vacaciones y, miren, me pasé todas mis vacaciones en mi casa jugando. Pero igual no tenía muchos planes para estas vacaciones. Pero bueno, por lo menos salir un poquito a pasear, a caminar, lo iba a hacer, pero bueno, ya no. Por el bien de todos. Hoy, como les decía, es Pascua. Y todas las Pascuas nos reunimos con mi familia, almorzamos juntos. Mi mamá arma canastas con huevo de Pascua y conejitos y todo. Y lo hizo, pero se los guardó para cuando volvamos, cuando podamos volver a reunirnos. Ni siquiera eso, ni siquiera nos reunimos. Y el jueves es mi cumpleaños y me parece que tampoco lo voy a poder festejar. Porque no quiero que mi familia salga y exponerlos. Se están cuidando y por un cumpleaños no quiero que vengan. Bueno, prefiero festejarlo más adelante, no sé, en dos meses. ¡Ay! ¡Me caigo! Bien. Bueno, voy bien. Mira, ahí está mi mamá diciendo, mariposa, yo también quiero salir. Vos no, vos no salgas, ma. Y papá tampoco, los dos que se queden en casa. Hacemos como hoy videollamada entre todos. ¿Cuántos éramos hoy en videollamada? Como dije. ¡Ay! Esto resbala. Recién me doy cuenta. Con razón no podía avanzar. Está ahí. Laura se acostumbró a hablar con el equipo, decía Rodríguez. Sí, me siento re sola hablando. Además que hablando con ustedes, no tengo que estar hablando yo todo el tiempo. Ahora se me cansa la voz más rápido. Lau, ¿puedes abrir un canal de Discord exclusivo para el equipo TNT? ¡Ay! Podría hacer eso. Tenés razón, Fer. Háganlo. ¿Qué lo puedo hacer? Caminá. No saltes. ¡Ah! ¿Voy caminando acá? ¡Ay! Pensé que me iba a caer si pasaba caminando. Gracias, mariposa. Cuando empiece a trabajar va a extrañarlos más. ¡Es verdad! Es que es raro, pero me acostumbré a ustedes. No sé. Está que me empieza a adentrar la nostalgia. Es que, claro, pasamos como cuatro horas todos los días acá hablando, jugando. ¿Falta alguien? O cuando yo me vaya, me va a sentir re sola. Yo hago FaceTime con mis amigos todos los días y por la noche contigo, me dice Humberto. Gracias, Alexis, por seguirme. ¿Qué pasó acá? ¿A dónde llegas? ¡Nivel 100! ¡Nivel 100! ¿Qué hago? ¿Qué me dicen? A ver... ¡Nivel 100! Gracias por ver el video